Ahora sí, bienvenidos al video que les va a enseñar o les va a mostrar cómo optimizar el rendimiento de Windows en los últimos 15 minutos que nos quedan. Bueno, bien, vayamos al gran. Como en el video sobre seguridad ya dimos varias pistas que tenían que ver con la optimización, porque no se puede trabajar sobre seguridad sin optimizar, es imposible. Por lo tanto, ese video será complemento de este y viceversa. Verificar. Antivirus. Bien, empecemos por lo primero. En el video sobre seguridad dijimos cuáles no debíamos utilizar. Uno, por la pésima performance que tiene o por el pésimo desempeño que tiene a nivel de seguridad justamente y de rendimiento que es justamente el antivirus hecho por Microsoft. Pero también dijimos que Avast era un antivirus a nivel que es bastante deplorable a nivel de rendimiento también. Una vez que yo instaló Avast, estoy seguro contra los virus, en ese sentido distinto al antivirus de Microsoft, pero me tira el rendimiento del pésimo abajo. Entonces a mí no me interesa eso. A mí me interesa que me protejan y que yo pueda usar el ordenador como merezco, ¿verdad? Por algo lo compré, por algo elegí Windows, si es que lo elegí por algún motivo. Entonces necesito tener un sistema operativo funcionándolo. Entonces, ¿cuáles son? ¿Es el único? ¿Avast y Windows Defender son los únicos que tienen el rendimiento abajo de la computadora? No. Avast, AVG, Comodo, ESET, los Node, todos esos y Windows Defender son los que no me van a servir. Así que si tenés algunos antivirus yo te diría que ya mismo bajes otro e elimines esos. Los que recomendamos son los mismos. 360 Total Security, que es liviano y es potente. Panda Free, que es excelente y cuenta con un montón de experiencia. De Panda Labs, que es una empresa que se dedica desde hace muchísimos años a la seguridad. Y Kaspersky, lo mismo. Así que cualquiera de estos tres va a ser robusto y liviano, que es lo importante. Bien. Existencia de Image Glass o de algún visualizador de imágenes funcionales liviano. ¿Qué pasa con el visualizador que tiene integrado Windows? Es lamentable. Como muchos de sus productos ya lo hablamos. Entonces, ¿qué hacemos? Instalar otro. Te sugiero Image Glass, pero también lo que digo es, o algún visualizador de imágenes funcionales liviano. ¿Sí? Hay muchos. Hay muchos que se pueden usar. El Irfan View. Hay un montón de visualizadores así. ¿Está? Que te ofrecen un montón de funcionalidades. Yo lo que te recomiendo es ese porque ese es para ver imágenes de modo compacto, sencillo y agradable. Existencia de Opera y Firefox. ¿Por qué? Opera porque es el más rápido de todos los navegadores en cuanto a, no como Chrome. Chrome es el más rápido en realidad. Pero Opera es el más liviano, quise decir. ¿Sí? De todos los navegadores y Firefox hay que tenerlos. Porque es el navegador por excelencia. Si no querés tener a Firefox, tendrías que tener a Google Chrome. Pero ahí ya no estaríamos optimizando. Ahí estaríamos quemando recursos del PC. Si nos gusta Chrome, tenemos que saber que es el más pesado de todos y que no ofrece nada distinto a Firefox. Por lo tanto, yo me decanto por Firefox. ¿Qué les digo con Opera y Firefox? El livianito y un peso pesado de la navegación. Está por las dudas si el livianito no responde y etc. Reproductor multimedia. Esto es fundamental. Windows Media Player. Otro producto deplorable de Microsoft. ¿Qué sucede con Windows Media Player? Es pesado. Es pesado y no es competitivo. Porque además de ser pesado, no puede reproducir ciertos archivos si no le ponemos un paquete de códex adentro, es decir, al sistema operativo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? VLC tiene sus propios sistemas de codificación y decodificación y además ofrece tanta cosa, tanto más que Windows Media Player. Es un reproductor en línea que te permite escuchar radios de todo el mundo gratis y fácil, con dos o tres clics. Eso podríamos verlo en otro video también, el funcionamiento de VLC. Pero por ahora es el que te recomiendo de corazones, incluso todos los días de hace años. Está Clementine, que está buenísimo para escuchar música, pero VLC reproduce todo tipo de video y todo tipo de archivo de audio. Es fundamental un reproductor así. Así que hay que tenerlo instalado. Hay que ejecutar los nuevos programas instalados y luego predeterminarlos. Ahora vamos a hacer eso justamente, porque en esta máquina yo ya instalé todos esos programas, ¿verdad? Para no perder tiempo con eso. Pero todos tienen su página web oficial, no descarguemos de Taringa, ni de Softonic, ni de programas gratis punto, no sé qué, ni nada por el estilo. Si queremos a VLC, vamos a la página oficial de VLC. Si queremos a Firefox, vamos a la página oficial de Firefox y así con todo, ¿sí? Y último paso, instalación y ejecución de Ccleaner o de Fraggler porque son programas que nos ayudan a que la máquina vuele. Pero eso, como ya lo vimos en el apartado de seguridad, no lo vamos a explicar. Es muy importante. Últimos pasos. Dos. Configuración de WAC, User, Account Control o Control de Cuentas de Usuario, que eso es lo que vamos a ver después. Este video va a ser mucho más breve. Vamos entonces, ya tenemos a 360 Total Security, que además explicamos en el video anterior cómo hacer para que aparezca ahí abajo, para visualizarlo y ver si está funcionando bien y demás. Ya está instalado Image Grass, ya está instalado Firefox, ya está instalado VLC. Vamos a ejecutarlos a esos programas, ¿está? Como les recomiendan, esto lo hice para ustedes, justamente, es hecho por mí. Es una guía que también la puedo dejar acá abajo, quizás, después capaz que la subo a mi Google Drive y la comparto aquí abajo por si alguien se la quiere descargar, que sirve como un paso a paso, una cosa así. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a los programas predeterminados, porque yo ya los instalé, ya los descargué, ya los instalé y ya los ejecuté. Entonces voy a ir aquí. ¿Qué tipo de clic tenemos que hacer ahí? ¿Se acuerdan? Clic derecho. Clic derecho y tenemos que seleccionar Configuración. Dentro de Configuración voy a ir al apartado de Programas, acá de Aplicaciones en realidad, y dentro de Aplicaciones al apartado de Aplicaciones Predeterminadas, que está aquí. Voy a maximizar. En cuanto carguen los programas que tiene que cargar, ahí va. Voy a maximizar para que se vea mejor, ¿está? Correo electrónico, Firefox, está perfecto. Reproductor de música, Group Music, el reproductor de Microsoft, no. Por más que ahora le llamen Group Music y no sea Windows Media Player, es más o menos lo mismo. Así que voy a elegir VLS Media Player y voy a esperar a que Windows se tome un poquito de tiempo para establecerlo como predeterminado, porque lo que tiene que hacer es cambiar todas las asociaciones, todas las extensiones de archivos posibles de archivos multimedia, por ejemplo, video y audio, tiene que reemplazarlas por VLS media player. Así que le vamos a dar un ratito para que trabaje y cumpla con su cometido. Es decir, reemplazar completamente el reproductor embebido, integrado, el bloatware que trae Windows y reemplazarlo por algo prolijo, algo serio, algo de gente que se dedica de verdad a la reproducción multimedia. ¿Visualizador de fotos? Voy a quitar este que tiene Microsoft y lo que voy a hacer es poner Alimage Glass, que ya lo tengo descargado, instalado, abierto, etcétera. Sí, aquí lo tengo, ¿ven? Tengo fotos, que es el que recomienda Microsoft, obvio. Tengo otros elementos que me permiten abrir imagen, pero voy a elegir Alimage Glass. Así de ahora en adelante, cada imagen que abra, la voy a abrir con un programa decente para reproducir imagen. Recordemos que a VLS lo pusimos como reproductor de música predefinido, pero no como reproductor de video predefinido. Lo vamos a tener que hacer lo mismo, un poquito más abajo. Ahí Windows se toma su tiempo, mientras la máquina, mientras la cámara web a mí me anda más o menos, pero quedó Image Glass como predefinido. Ahora voy a reproductor de video y en vez de Movies and TV, que es el de Microsoft, voy a reemplazar esto por el VLC. ¿Ve? Así de fácil. Ahora, cuando Windows termine de procesar su información, hay que pasar por una cosa más todavía. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es cerrar todo esto y seguir con la guía. Decía ejecución de los nuevos programas, que ya lo hicimos, ya lo hicimos antes, mucho antes. Establecimos al correo electrónico a Firefox, al reproductor de música a VLC, al visualizador de fotos a Image Glass, al reproductor de video a VLC y navegador web al gran, 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 gran Mozilla Firefox. Instalación y ejecución de Fraggler, Ultra de Flag, Screener, ya lo mostramos antes. Y ahora esto. El User Account Control o Control de Cuentas de Usuario es esa ventana que se abre cada vez que yo quiero ejecutar un programa como administrador o que necesita privilegios elevados y que a veces me oscurece toda la pantalla. Está dos horas para mostrarse y cuando pongo la contraseña y el video evidente está dos horas también para irse. Entonces lo que voy a hacer es eliminar todo eso. Así yo cuando hago doble clic, ya salta la contraseña inmediatamente, más rápido de lo que ustedes están viendo acá todavía. ¿Cómo hago para eso? Voy de vuelta al menú de inicio, clic derecho, voy a configuración, como venimos haciendo para un montón de cosas. Ahí está el panel de control, hay un montón de cosas interesantes y útiles. Ya no necesito tener esto maximizado, así que lo voy a desmaximizar. Y voy a poner WAC, a ver si lo encuentra por WAC. Sí, muy bien. Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Voy a seleccionar ahí. Y lo que voy a hacer es establecer... Bueno, primero, claro, ahora sí está bien que Windows haga eso, que me pida permiso de administrador, porque lo que voy a hacer es que se puede considerar un riesgo para la seguridad, una vulneración. Si lo hace un programa, no está bueno. Ahora si lo hago yo, sí está bien, porque sé lo que estoy haciendo. Con yo me refiero a ustedes, ¿verdad? Al dueño de la máquina y al usuario, ¿qué es lo que más importa? No es el sistema lo que importa, es el usuario, ¿verdad? Ahí pongo la contraseña de administrador para que me permita hacer ajustes en el control de cuentas de usuario o WAC. ¿Ve? Elija cuando desea recibir notificaciones acerca de cambios en el equipo. Control de cuentas de usuario ayuda a impedir que programas perjudiciales realicen cambios en el equipo, lo que les acabo de explicar. Notificarme siempre y no atenuar el escritorio cuando las aplicaciones intentan instalar software, hacer cambios en el equipo o cuando yo realizo cambios en la configuración. No recomendarme, ¿sí? No sé qué es lo que recomienda Microsoft, recomienda ir arriba del todo. Notificarme siempre todo, consumiendo todos los recursos de mi máquina. Bueno, yo, un humilde técnico y profesor, les voy a recomendar que lo pongan aquí, en el primer escalón. No, en el primero sería este, que es absolutamente no recomendado, salvo para algunos casos que yo estaría de acuerdo con eso, pero no. Para el usuario común, para el uso común, en este. ¿Está? El problema es que dice, elija esta opción solo si le... No, acá dice, debe iniciar sesión en el equipo con administrador para poder seleccionar esta opción. O sea que, aún habiéndole puesto la contraseña de administrador, no me deja cambiarlo. Estos son bien cosas de Microsoft. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a tener que hacer para seleccionar esto? Miren qué trabajo. Tengo que convertir a mi usuario en administrador, primero que nada. Después venir acá y hacer lo mismo. Y luego bajarle los privilegios al usuario. Lo voy a hacer bien rápido. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el tipo de cuenta. Mi cuenta. El usuario prueba, que es un usuario común, le voy a subir el privilegio a administrador, cosa que no se debe hacer. Cambiar el tipo de cuenta. Le voy a poner la contraseña determinada. Lo voy a subir de estándar. ¿Ven que dice? Las cuentas estándar pueden usar la mayoría del software y cambiar la configuración del sistema que no afecte a otros usuarios en la seguridad del equipo. Ni a la seguridad del equipo ni a otros usuarios. Pero lo voy a pasar de administrador. Los administradores tienen el control completo del equipo. Pueden cambiar cualquier configuración y obtener acceso a todos los archivos y programas almacenados en el equipo. ¿Y saben qué? Los virus también pueden hacerlo bajo una cuenta administrador. Por tanto, esto nunca lo hagan. Esto lo hacemos solamente porque Windows no nos permite hacer las cosas por la buena. Entonces, cambiamos el tipo de cuenta. Ahora somos administradores. ¿Ven? Prueba es administrador. Ahora lo que voy a hacer es ir acá, clic derecho en el menú de inicio, configuración, WAC. Me sigue pidiendo contraseña. Esto es... Es muy raro. No me va a dejar. Seguramente no me va a dejar. A ver... Eh, estaba clavado. Lo que tengo que hacer es cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Lo veo en un segundo. Bien. Eh, reinicie... Bueno, reinicie no. Cerré sesión y volví a iniciar sesión. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es reiniciar la máquina. Como si saben, cerrar sesión. Es directamente desde acá. Se va al menú de inicio con clic izquierdo esta vez. Hago clic en esto. Esto ahí minúsculo que está ahí. Y le doy cerrar sesión. Luego inicio sesión en Windows de nuevo para hacer el cambio de nivel del usuario. Y ahora lo que voy a hacer es retomamos. Clic derecho aquí. Configuración para ir al WAC de vuelta al User Account Control. User Account Control. Voy a ir acá. Le voy a poner WAC. Windows me va a ofrecer cambiar la configuración del control de cuentas de usuario. Y ahora sí voy a poder ejecutar esa acción que yo necesitaba. ¿Está? Voy a ir acá y lo voy a bajar. No es recomendado. Esta opción hay que elegirla solo si el escritorio del equipo tarda mucho tiempo en atenuarse. Sí, obviamente. Todo en Windows tarda. Entonces todo lo que no, lo que lleve a no tardar, hay que hacerlo. Así que voy a darle aceptar. Ahí Windows va a hacer su proceso. Me va a decir si quiero que esta aplicación haga cambios. Le voy a decir que sí porque sé lo que estoy haciendo. Si no, le diría que no. Ahora voy a tener que ir al panel de control para dejar todo como estaba, ¿verdad? Dejar al usuario prueba, bajarle los privilegios. Entonces voy a cuentas de usuario de vuelta, cuentas de usuario de vuelta. Voy a cambiar el tipo de cuenta para que ya no diga administrador, directamente que no diga nada. Ya me ofrece cambiarlo a estándar, ¿verdad? Puedo ponerlo como administrador o como estándar, ¿verdad? Como administrador o como estándar. Se lo deja en estándar. Cambiar. Y ahí le voy a dar un tiempito a Windows para que procese. Cierro todo y ya mi usuario vuelve a quedar como administrador. Bueno. Espero que estos videos les hayan sido útiles. Lo que pretendo acá, más allá de ser hincha del software libre y de Linux a morir y todo lo demás, lo que pretendo hacer es que los usuarios de Windows, sistema operativo que conozco muy bien, lo conozco como si lo hubiera parido, como dice el dicho, los quiero ayudar a que en este periodo de cuarentena y en este periodo de, bueno, necesidad de elementos informáticos, inusitada, como nunca antes se ha visto, por el problema a nivel mundial que nos aqueja, que ustedes tengan mejores y mayores y mejores herramientas a la hora de realizar sus trabajos. Siguiendo todos estos consejos, les aseguro, les aseguro que van a tener una máquina que va a parecer nueva. No lo van a poder creer si hacen todo esto que les recomendé en los dos videos de seguridad y de optimización. Eso sí, no dejen nada por hacer, anímense que ustedes pueden. Vamos arriba.